Grupo de Oro Presenta Un gobierno eficaz, que genere confianza, que tenga ganas de hacer las cosas. No escatimaré en invertir en la tecnología. Transferencia del conocimiento, obras innovadoras para mejorar el mercado interno y externo fue el compromiso que hizo el candidato a la gubernatura de Michoacán, Silvano Obreoles Conejo, ante miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. No escatimaré en invertir en la tecnología, en la transferencia del conocimiento, la ejecución de obras innovadoras que nos ayuden a promover el mercado interno, nacional e internacional. Tengan ustedes la certeza de que sus ideas y proyectos para mejorar la obra pública en cada uno de los 113 municipios, así como en todas las... En su primera firma de acuerdos, el aspirante al Solio de Ocampo por el PRD, PT, PES y PANAL, afirmó que las ideas de los integrantes de la CEMIC para mejorar obras públicas serán incluidas en las tomas de decisiones. El documento asignado incluye la reactivación del Consejo Estatal de Infraestructura, publicación de la Ley de Obras Públicas, así como la elaboración de su reglamento. Estoy convencido de que este trabajo conjunto con la industria de la construcción logrará un nuevo comienzo para Michoacán. Con imágenes de Francisco Cepeda, información de Eduardo López, Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín. Agencia Cuadratín.